Oye, Edgar, una pregunta. Voy a ser muy ilusa. ¿Qué te dedicas aquí en las esquinas? Yo vine así, soy un verdadero de todos los locales. Estoy de confianza. ¿Cuánto vienes ganando al mes aquí limpiando vidrios? Como 10 minutos. Oye, ¿a qué hora te levantas para trabajar aquí? A las 6, 7 de la mañana. ¿Y a qué hora terminas? Como las 10 de la noche. ¿Todo el día, Edgar, aquí? Todo, desde que empieza el año hasta que termina el año. Estoy cansado, jefe. ¿Cuánto es la máxima que te ha dado un carro por limpiar un solo vidrio? 100 dólares. ¡100 dólares! Oye, pues, ¿cómo los limpias o qué? ¿Le das un toque especial? No, hay un toque yo y hay un toque a los vidrios. Oye, ¿a qué se dedica, si podemos saber? Soy escolta, señorita. ¿En ese puesto cuánto viene ganando al mes, más o menos? Más o menos unos 100 mil pesos. Oiga, pues, ¿a quién cuida? ¿Podemos saber o no? No, eso es información confidencial, señorita. ¿Le ha tocado vivir algo así fuerte, algo que le haya pasado más extraño, así cuidando gente importante? Pues ya uno se acostumbra, señorita. La adrenalina es parte del día al día en este trabajo. Tiene que andar bien vivo en todo momento. Siempre haber paso de vista. Oye, voy a ser muy ilusa donde trabaja. Ay, amiga, en Soriana. Ay, en Soriana. Oye, ¿qué puesto tienes ahí? Si se puede saber. Actualmente estoy como gerente de piso en esta tachonería. Oye, ¿y cuánto vienes ganando ahí, más o menos, al mes? Como los 30 mil. ¿Qué haces con tanto dinero al mes? Yo quiero saber, ya me ganó la intriga. Pues yo salgo, por ejemplo, salgo a pasear, vamos de compras, salimos con los gogos. Ay, ¿qué son los gogos? Los strippers, amiga. Ay, Dios mío.